Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un tutorial y un poco de gameplay de Mario Kart Live Home Circuit para el Nintendo Switch. Comencemos descargando el juego, como pueden ver ya conecté mi Nintendo Switch ahí en el dock y está en mi televisión conectado. Vamos al eShop para descargar este juego que es totalmente gratis, siguiendo las instrucciones del manual que vino en la caja del juego, simplemente vamos a la búsqueda y en la búsqueda vamos a marcar MK Live, que es como fácilmente vamos a encontrar este juego. Y pues iniciamos la búsqueda y como pueden ver ahí está, de inmediato va a salir el juego. Por cierto, he conectado mi Switch con un dongle y lo he conectado por medio de cable, ¿no? Entonces está conectado a internet, no inalámbrico, sino por medio de un cable de internet que he conectado hacia el Nintendo Switch. Ya estoy descargando el juego, vamos a regresar al home. Ahí está el juego, va a ser muy rápida la descarga en internet, es súper rápido, tengo 400 megabytes de bajada y como pueden ver, si lo conectas con cable, es extremadamente rápido. Mientras que va descargando voy a armar esto, que en el unboxing que hice en mi video anterior, armé el primero y pues aquí es el carro de Mario. Aquí están las señales, ¿no? Las señales ahorita las voy a poner, pero primero quiero armar, este, los, aquí está la otra señal. Primero quiero armar los arcos. Ok, comenzamos con el arco número 2. Esto se hace sencillamente, simplemente lo abres así y abres esto, ¿no? Así. Y luego, doblas esto así. Excelente, como pueden ver, es súper sencillo, no es nada complicado. Y simplemente esto lo doblas hacia afuera. Ajá. Así nada más. Igual, vamos a hacer lo mismo aquí. Esto lo puedes doblar hacia afuera primero para ayudarte y este soporte es lo que va a soportar el arco, ¿no? Para que no se doble. Ahí está. Ya tenemos el número 2. Bien rápido. Y lo voy a ubicar aquí. Música Bueno, ya descargó, vamos a hacer un poco de gameplay. Vamos a entrar, ahí está con mi cuenta, está checando el software y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Aquí está. Excelente. Como ahí pueden ver, dice que solamente es para jugarlo dentro, indoor, o sea, dentro de la casa. Ok, por cierto, estoy jugándolo con el control de Switch Pro y está conectado el Switch a mi dock, como pueden ver ahí. Comencemos el juego. A ver, escojamos nuestro carro. Tenemos que presionar el botón de encendido, que está aquí, este botón. Presionémoslo y se empieza a prender la luz roja. Vamos a ver qué más pasa. Ya está. Luego el azul. Y ahora tenemos que escanear la cámara. Recuerden en el unboxing que la cámara está aquí. Vamos a escanear el código en la pantalla. Y se está conectando. Ok, se está actualizando. Wow, todo muy rápido. Como pueden ver, todo ha pasado extremadamente rápido. Se descargó el juego mientras estuve haciendo esto. Y pues ahorita se está actualizando. Vamos a ver, voy a sentarme. Para estar un poco más cómodo. A ver qué tal, qué tal, qué tal funciona esto. Ojalá que no se demore tanto, porque estoy muy emocionado. No, preordené esto. Apenas lo supe, lo preordené. Porque dije, no, esto, esto creo que es algo grande Nintendo que ha sacado en esta, para esta, para esta temporada. Cerca a los, a los días festivos. Ya se viene la Navidad y todo. Y pues Nintendo siempre nos trae algo nuevo por estas fechas. Wow. Como pueden ver, ahí está mi sala. Miren. Ahí está el gate número uno que pueden ver aquí. Y aquí está mi mano. Miren, ahí está. Ok, ¿qué dice ahí? You made it. I'm here to help you. Earn your official license to drive a car. Ok. Vamos a acelerar. Wow, miren. Wow. Está muy chévere. Observen. Wow, eso sí está muy, muy chévere. Wow, va a tomar una foto para tomar mi licencia. ¿Pueden creerlo? O sea, observen. Vamos a ver que quiero tomar una buena foto. Ahí está. Ahora ya tengo mi licencia. Miren, podrían creerlo hoy día 19 de octubre. Wow, miren. Excelente. Wow, eso sí está demasiado bueno. Ahora ya tengo mi licencia oficialmente. ¿Pueden creerlo? Wow. Miren, ahí en la esquina se acaba de poner la barra del... De la conexión inalámbrica entre el carro y el switch. Imagino que es eso. Y el tanque de gasolina, ¿no? O sea, que al parecer hay gasolina. Gays are marked to use your course. Let's set the map. Ok. Ok, ya lo tengo. Eso ya lo hice. Let's make the course. Ok. Ya lo hice. Dephrase in the correct direction. Ok. Ok, eso no me di cuenta de hacerlo. Tenemos que ponerlo en la dirección correcta. O sea, que ese de aquí está al revés. O sea, tengo que arreglarlo. Y ese de aquí también está al revés. Tengo que arreglarlo. Porque el carro tiene que ir en esa dirección, ¿no? El carro lo tiene que mirar... Tiene que mirar los números. Ese de aquí sí está correctamente. Ok. Vamos a ver. O bueno, ahí recomiendo poner como libros o algo aquí para que lo sostengan, ¿no? Pero, pues, no tengo ahorita nada a la mano para ponerlo. O sea, que voy a tener cuidado de no chocarlos. Ok. Quiere que vaya al gate número uno. Ok. Voy a ir al gate número uno. Ok. Ahí está el gate número uno. Ok. Vamos a crear el course. Ok. Vamos al gate número uno. Ahora tenemos que ir al gate número dos. Ahí está. Y luego al tres. Lo que pasa es que fue muy rápido al dos. Eso fue lo que pasó. Ahí está el tres. Y ahora el cuatro. Aquí está el cuatro. Ahí está. Y luego vamos a regresar. Y ya está. Ok. Ya lo hice. Vamos a probar este. Vamos a probar este y a ver qué hice. Oh, wow. Miren, con nieve. No puedo creer. Este juego está muy, muy chévere. Oh, no. Me congelé. Me llevé el gate. Me llevé el gate. Por eso es que recomendaban poner algo ahí. Para que no te lo lleves. Me llevé este gate. Creo que estaba más o menos ahí. Wow. No, caí otra vez en eso. Oh, no. Quedé en cuarto lugar, ¿podrían creerlo? Muy mal. Bueno, soy nuevo en este juego. Vamos al siguiente race. ¿Qué es esto? Ah, tenía que llegar al primer gate para comenzar. Así es. Ok, comencemos. No te lo lleves. Déjenme algo. Déjenme algo. Bien, voy primero. Vamos, Mario. No. Vamos. Bien. Parece que voy a caer primero. Ok. Ya creo que le estoy agarrando la onda a este juego. Bien. Primero. Excelente. Voy a mover esto un poquito. Ups. Voy a mover solamente esto un poquito. Aquí atrás mejor. Creo que va a ayudar en el juego. A ver, vamos a ver la siguiente carrera. Ok. Tengo que ir al primer gate para comenzar. Ya. Ya salí ahí. Y para comenzar. Wow. Está muy divertido. Muy, muy divertido. Ahí está. Wow. Miren las plantas pirañas. Están en los gates. Bien. Bien. Lo agarró. No, Mario. Estás primero. Vamos. No. Me agarró. Me agarró la planta piraña. Regresa la pista, Mario. Vas quinto. No. ¿Cómo así me deja agarrar con esa planta piraña? Vamos. Bien, Mario. Primero otra vez. Bien. Excelente, Mario. La hice. Otra vez llegué primero y gané un trofeo. Wow. Qué chévere. Está muy divertido este juego. Y creo que terminé. Solamente son tres carreras. Bueno. Creo que eso es todo por este gameplay. Espero que les haya gustado. Voy a continuar jugando este juego. Creando más pistas. Y está muy creativo. Definitivamente se los recomiendo. Está muy bueno. He escuchado que hay un lag. Que dice la gente. Que una lentitud. No. Pero hasta ahora como pueden ver. No lo he experimentado. O sea que todo está funcionando muy bien. Mi switch está muy cercano al carro. Y para evitar cualquier problema con el internet. Si en caso esto requiere jugar online o algo. Lo he conectado con cable de internet. Y pues nada. Eso es todo. Me está funcionando bien. No he experimentado ningún lag. Y pues creo que eso es todo. Por este gameplay. Cuídense mucho. Y nos vemos. Antes. No se olviden que si les gustó este video. Y quieren ver muchos más gameplays. Unboxings. De los mejores juegos. Y las ediciones de coleccionista. No se olviden de suscribirse a mi canal. Neodiego89. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente unboxing.